Bueno, yo me llamo Juan José Palza, Joseba para los amigos, nací en el 67 en Deusto, vivo en Sopelana, perdón, de toda la vida, de los 44-45 años en Sopelana. Y bueno, soy programador freelance, que le llaman, o libre, de los años 80, de la afición que me gusta a mí, de los ordenadores, del mundo 8-bits. Hola, yo soy Íñigo Bayo, soy de Sopelana, nací en el año 70, Joseba es un poquito mayor que yo, pero bueno, le conocí también por la época del año 86, y desde entonces, pues bueno, hemos estado programando, entonces en lo que se podía, en Basic o en ensamblador, e hicimos en aquella época, en los años 80, sobre todo 80, finales de los 80, pues una serie de videojuegos, que se explotaron en las máquinas, ordenadores personales, de más, y más importantes de la época. Yo era electrónico como tal, yo estudiaba el estudiante electrónica, que fue cuando ya conocí el mundo de los ordenadores, yo no lo sabía ni lo que era, los llamaban computadoras. Entonces yo en el año 83, más o menos, que es cuando conseguí el ZX81, ya es lo que empecé a aprender, lo que era la informática, lo que era el Basic. Y no sabía ni lo que significaban los videojuegos todavía, esa palabra para mí era extraña, yo creo que para todo el mundo, para mí que videojuego todavía, ¿qué era eso? Entonces, fue el aprender con eso, fue el aprender con el Basic, el leer revistas de la época, y el empezar a entender que era un videojuego para saber que era realmente a lo que me quería dedicar. Sí, bueno, eso se comenta, son cosas que nunca te esperas, realmente, haces un videojuego, lo lanzas, no esperas nada de esto, no llegas a pensar ni que sea famoso, ni que sea conocido, de hecho, no esperas ni que guste a la gente, pues bueno, lo haces, lo mandas, ves que se publica, 30 años después me entero que es el primero, hasta que salga otro, que saldrá. Colaboraciones en juegos fueron muy aisladas, bueno, el tema de la versión del Abracadabra, que se encargó Joseba de hacer la versión de Amstrad, así que luego yo cogí todos sus papeles y hice la adaptación a MSX, pero no hicimos ningún proyecto en conjunto, salvo las pequeñas cosas que ahora no me acuerdo, pero que seguro que más de una hay que hicimos allí en, digamos, en Petit Comité. El Abracadabra, por ejemplo, las rutinas de código máquina que movían lo gordo, lo pesado, las hiciste tú, quizá no te recuerdes, pero bueno, tú, yo, entre los dos, pero las hiciste tú, fíjate. Me acuerdo que, por ejemplo, una persona que no conocía un día, contactó conmigo a través del correo electrónico para preguntarme sobre el almacén, y eso sí es un hito, eso sí es decir, vaya, 25 años después alguien te ha localizado y dice, mira, este es el señor que hizo el almacén, quiero hacer una entrevista, me hizo una entrevista en un blog, una cosa muy simple, pero eterno, que no orgullece. Hombre, qué duda cabe que es gratificante que hoy en día, pues se acuerden, ¿no?, de nosotros, es decir, es una etapa que muchas veces está olvidada, y cuando muchas veces comentas en tono jocoso, oye, no, pues yo soy el, no, pues el, un juego, pues como puede ser el Sextris o el Jungle Warrior, y dices, no, eso los hice yo, y te miran con cara y dices, ¿qué estás diciendo?, y dices, sí, sí, los hice yo, y bueno, al final eso es gratificante.